Programa Naturista Doctor Antonio Chávez, bloque número 2, sábado 25 de septiembre, año 2021. Bueno, pues regreso con más Medicina Naturista, mi estilo Doctor Antonio Chávez. Yo les pido que no se pierdan mis programas en Facebook. Todos los días realizo programas en vivo y algunos ya vienen grabados, y algunos ya los tengo grabados y otros en vivo. Pero les doy remedios caseros, tés que usted puede hacer en su casa, hombre. Quiere aprender en plantas medicinales, en forma de tés, en forma de infusiones, remedios caseros para curarte todo, para controlarte todo. Y hay muchos, muchos, muchos. Revísenos ahí en YouTube, en mi canal como Doctor Antonio Chávez. Suscríbanse a mis páginas en Facebook. Son seis páginas y cuatro grupos, no, seis grupos, donde puedes encontrar la salud al natural. Todos los días subo como dos o tres. Ayer me subí cinco videos para que tú los goces. Entonces, señoras, señores, tenemos que desintoxicar nuestra sangre. Bien, el mal olor del cuerpo se debe a que está súper intoxicado del cuerpo, de la sangre. El páncreas no funciona bien, el hígado, el vaso, los riñones no funcionan bien, que son los órganos eliminadores de las toxinas. De tal manera que es en esta época, en este mundo mundial que estamos viviendo, en esta época de oscuridad, en esta época de pandemia, en esta época de enfermedad y muerte, donde todo el dinero se te va en pagar médicos, en pagar también los costos de los hospitales, la intuación de tus enfermos, los fármacos. Estamos viviendo momentos de oscuridad que vamos a recordar dentro de algunos años. Si es que yo llego a vivir, si es que tú llegas a vivir, porque el virus está. Yo no sé si muera por el virus, pero si muero, pues no, yo no quiero descansar en paz, yo me quiero ir al cielo allá, estar con las anjeritas ahí paseando. Pero debes de desintoxicarte y fortalecer tu sistema inmunológico. Tengo un poderoso producto para fortalecer las defensas y desintoxica al organismo. Fortalece el funcionamiento del páncreas, que se encarga de regular el metabolismo del azúcar, que se encarga de darle fuerza para que el páncreas funcione bien y si eres diabético, mejoren los niveles de glucosa posprandial, hombre. Tengo mi producto Super Ginseng, marca Doctor Antonio Chávez. Pídelo en mi tienda naturista. Tiene un costo de 400 pesos, 400 pesos, pero te da vitalidad, te da energía. Los señores que tienen 70 años se lo toman y al rato andan persiguiendo jovencitas, hombre. Pero no andan persiguiendo a lo menso, porque la verdad aparece y reaparece la energía vital que habían perdido. Super Ginseng, la planta medicinal, que fortalece la energía sexual tanto en el hombre como en la mujer. Pídelo en mi consultorio naturista. Se toman dos cápsulas de Super Ginseng al mediodía. Cómprelo en Cholul, en San Martín Texmelucan. Te doy mi dirección. Estoy en la calle Zaragoza Norte, número 4, en el centro de San Martín Texmelucan, a una calle del Zócalo. Y a unos cuantos pasos del Banco Banamex. El teléfono es el 248-48-77-892. Repito, 248-48-77-892. Doy consulta gratis de lunes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ven a verme, ven a verme. En San Martín. Y aquí el sábado y domingo voy a estarte dando la consulta gratis. Ahorita me estás escuchando, pues lánzate de ahí de La Margarita, de Amalucan, de allá de Bosque, de San Sebastián, de San Ramón, de Cholula, San Pedro, Cholula. Lánzate ahorita mismo, te estoy esperando aquí sobre el Boulevard Norte, por donde está La Fayuca, entre la Plaza de los Gallos y la Farmacia de la Horro. Ahí, ven a verme, ven a verme. Aquí estoy consultándote y agenda tu cita al 2222-4888-93. Entonces, vamos a revitalizar todas tus glándulas endócrinas, vamos a fortalecerlas. Es un adaptador, es un producto herbolario que fortalece la tiroides, la hipófisis, el hipotánamo, los ovarios, los tentículos, todas las glándulas, todas las glándulas del cuerpo. Y la salud glándular establece que el cuerpo esté sano, que el cuerpo no se enferme, que tú te veas joven, bello y que esté radiante, que radies felicidad. La felicidad se ve a través de la cara, la salud se expresa en nuestras emociones, en nuestra cara, en nuestro aspecto, en nuestro cabello. En todo ahí se ve uno feliz y saludable, radia una felicidad y además salud, salud integral. Desintoxícate con mi producto ginseng. Mira, tengo mi paquete de super antioxidantes. Son cinco productos herbolarios, cinco productos naturistas, cuyo costo original sería de dos mil pesos. Pero, pero, ya lo vamos a comenzar a anunciar para que, para dar tiempo a que la gente, pues, llegue diciembre y se lo compre, ¿no? El costo de dos mil pesos te lo vamos a dar en mil cuatrocientos pesos. Pero este tratamiento es para tres meses. Tres meses de desintoxicación de la sangre. Comienza hoy mismo. Puedes apartarlo con cien pesos. Tú puedes apartarlo con cien pesos y poco a poco lo vas pagando. Mil cuatrocientos pesos. Son cinco productos naturistas. Cinco productos naturistas marca doctor Antonio Chávez que van a desintoxicarte el hígado. Tenemos también dentro de estos productos el cardo mariano, poderoso el patoprotector. Señoras y señores que tienen cirrosis, pero aún no lo saben. Miren, es bien feo eso. Todo va bien. Nada más imagínense una señora. Todo va bien, todo va tranquilo. La vida la lleva bien, la vida es bella. El mundo entero es de los dos, como dice la canción. Y anda barriendo, anda planchando, así todo, ¿no? Cocina, se lleva bien con sus hijos, con su marido. Y de repente, de repente, escúchame bien. Tu madre o tu abuela comienzan a adelgazar. Empiezan a ponerse flaquitas. Se sienten cansadas. Agotadas. Débiles. Se les va el apetito. Tienen una sensación de llenura. Y les empieza a crecer la pancita. Ya la regamos, hombre. Hasta ahí llegó. Su alegría y su vitalidad. Porque a partir de ese momento, tiene líquido en el atón. Se llama líquido de asitis. Líquido de asitis o hidropesía. ¿Por qué? Porque ya tiene cirrosis en el hígado. Y desgraciadamente les da a las mujeres que nunca toman. Su marido es un borracho, un viejo borracho, parrandero, fumador y mujeriego. Llega en las noches todo oliendo alcohol. Viniendo de otros brazos. Después de haber visitado otros brazos de otras casas. Le he suqueado por acá y oliendo a perfume de otra casa. Perfumen de otro hogar. Oliendo a perfume de mujer bonita. Pues tú tienes la culpa. Algo te falló, ¿no? Por eso tu marido busca a alguien que le dé ese amor, ese apapacho, ese cariño que tanto quiere. Pero ¿saben qué? El problema de esto es que a ti, amiga, que tienes a tu esposo alcohólico. A él no le hace daño. Él no le hizo daño ni va a morir cirrosis. Pero él como todas las noches está sacándole alcohol cuando respira. Tú lo estás inhalando. Y eso te va a tu cuerpo. Y ese alcohol se te va al hígado. Y tarde que temprano te da la cirrosis apática. ¿Y por qué? Porque dormiste al lado de un alcohólico. Bueno, tengo mi producto cardomariano. Ven a comprarlo porque este te va a regenerar el hígado. Si tienes la cirrosis hepática, hombre, te la voy a tratar, te la voy a curar. Te vamos a tratar con amor, con cariño, con respeto, con educación, como debe de ser en mi consultorio médico naturista con mi producto cardomariano. Se toman dos en ayunas y dos a las cinco de la tarde. Si tienes el hígado graso, dile adiós al hígado graso. Dile al del ultrasonido que en tres meses regresas y tu hígado ya va a estar bien sano. ¿Por qué? Porque vas a venir a consultarte conmigo, con tu servidor, doctor Antonio Chávez, y en tres meses le tienes un hígado nuevo, un hígado sano, porque vas a tomar cardomariano. Dos tabletas en ayunas y dos a las cinco de la tarde, hombre. También tenemos otro producto que es, ¿cuánto otro producto tenemos para dentro de los antioxidantes? La púrcuma, la púrcuma pueden, fíjate que pueden consumir, te voy a decir que lo que lleva el paquete de antioxidante, para que sepas, es el té verde. Té verde también. De verdad es un antitumoral específico, tremendo, es un gran antioxidante, te da energía. Tiene varias propiedades el té verde, ¿no? Lleva la graviola, que también es antitumoral, excelentísimo, fíjate que para tratar, estuve leyendo mucho sobre la graviola, para tratar el cáncer de pulmón. El cáncer, bien. Y el cáncer de pulmón es buenísimo para tratar cáncer de mama. Entonces, todos esos antioxidantes vamos a utilizarlo, bueno, para prevenir. Tenemos también el ginseng, que acabas de nombrar. Este paquete lleva la graviola, té verde, lleva ginseng, arándano y moringa. O sea, los combinamos según el cliente. Los combinamos. Y bueno, a veces llega un cliente y me dice, ¿sabe qué? Yo necesito el cardo mariano en lugar de que me dé el ginseng. Pues adelante. O necesito que me combine usted la púrcuma en lugar del té verde. Vamos a dárselo. Porque luego ellos también lo hacen de acuerdo a sus necesidades. Pero lo que sí te puedo decir es que cuesta mil cuatrocientos pesos. El precio normal sería dos mil. ¿Más? Más de dos mil pesos. Lo que pueden ir haciendo es irlo pagando poco a poco y con mucho gusto nosotros se los damos. O bien, ¿quieres el paquete para la artritis? Ahorita con mucha humedad amanecen todo tuyidas, la gente que tiene problemas de artritis. Y bueno, pues, este, vamos a darles esto que es muy importante para nosotros como es nuestro paquete para la artritis que lleva colágeno, lleva glucosamina y lleva artrol, Toñito. Esos tres, esos tres paquetes, esos tres productos por novecientos pesos. Y una gran rebaja en verdad te va a ayudar bastante. ¿Quieres combinarlos con algunos otros casos? También se lo podemos hacer. Claro, claro. Si quieres lo podemos hacer. Vamos a echarle todas las ganas del mundo en este fin de semana, en este sábado bonito, sábado precioso, porque mañana te voy a consultar gratis. Mira, háblame ahorita al 2228-42-3083. Ese es mi celular, ¿eh? Ese es mi WhatsApp. Ahora, en este momento yo ya estoy consultando. Estoy con Leila aquí en mi consultorio naturista. Y háblame ahorita, 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 ahorita. Habla al 2222-48-8893 para darte los consejos de salud natural. Si algo se te olvidó, se te pasó a notar, ahorita yo te contesto, hombre. Ven a consultarte porque conmigo te vas a curar este fin de semana. Y toda la semana consulta hasta las seis de la tarde. Y la consulta es gratis en San Martín, Tecmenucan. Aprovechenme, aprovechenme, hombre. Tanto me pedían por allá por San Martín que no me quieren, no me están aprovechando, hombre. La consulta es gratis. Abrimos a las diez de la mañana, salimos a las seis de la tarde. En la siguiente dirección, Zaragoza Norte, número cuatro. En el edificio Zaragoza, ahí estoy, a una cuadra del Zócalo. Ahí por donde estaba Namex. Teléfono 248-4877-892. Repito, 248-4877-892. El teléfono de mi consultorio médico naturista, doctor Antonio Chávez. Síganme en YouTube, síganme entre semana en Facebook. Estoy subiendo dos o tres videos diarios con Remedios Caseros. Esta semana me voy a dedicar a darles puras recetas de belleza naturista. Pura receta de belleza naturista para que sepan por qué no nos vemos tan bien. Ya, eso sí anda como por los sesenta y yo por los setenta, hombre. Pero a mí nos vemos re chulos, re preciosos. Aquí nos están viendo, aquí nos están viendo, aquí en la camarita del YouTube y en la camarita del Facebook. Mi celular, WhatsApp 22, 28, 42, 30, 83. Señores, señoras, muchas gracias por su atención. Síganos en YouTube o en Facebook. Gracias. Y recuerden que hacer el bien les produce muy, pero muy buen karma. Gracias. Gracias.